En la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, ya comenzó la planeación para el relevo de Pedro Gómez Bámaca de la dirigencia, quien fue contundente con su mensaje a los charros que pretenden imponerse y las represiones que ya hay en su contra. Ni las amenazas administrativas, laborales, las suspensiones salariales que le han hecho a mis compañeros del Comité Ejecutivo Seccional nos tienen hincados. Para nada el Comité Ejecutivo Seccional y todo su movimiento tiene preocupación en cuanto a que nos van a hincar. El líder magisterial aseguró que el gobierno federal sacó una convocatoria que no garantiza un proceso democrático, pero que aún así lo enfrentarán. Una vez que se da la reforma laboral, una vez que sacan su reglamento a modo en donde no hay piso parejo, en donde las participaciones de todas las secciones del país no tuvieron oportunidad de hacer llegar a la representación seccional a los compañeros de la Coordinadora Nacional mediante procesos democráticos, hoy les decimos que en Chiapas es distinto. Advirtió que a Chiapas arribarán observadores nacionales e internacionales para hacer válida la elección, además que cuentan con el respaldo de la base social para no dejar que el gobierno federal imponga una dirigencia a modo. En la sección 7, el bloque democrático, primero no estamos solos, que vamos en acompañamiento de todas las organizaciones sociales estudiatives de este Estado, que vamos en acompañamiento de las organizaciones sociales de otras entidades que hoy están con nosotros también. Y justo hoy que se instaló el 13º Congreso Político para Renovar la Dirigencia, la sección 7 tuvo el respaldo de las dirigencias de la CENTE de todo México, una de ellas, la de Oaxaca. Esta es la cuna de la CENTE. Hace 43 años, mujeres y hombres valientes se reunieron en este espacio para conformar la Coordinadora. Y a lo largo de los 43 años, se ha luchado por la democratización de la educación del sindicato y del país. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.